Pues me encuentro muy emocionado por esto, la verdad es una gran oportunidad y simplemente es genial. Bueno, mi bachiller fue en la Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, la NCDB, pues luego entré a ITSA, era ITSA, ahora es Institución Universitaria de Barranquilla, y pues abriendo una convocatoria de la Oficina de Relaciones Internacionales y en esta vi que estaba la oportunidad de estudiar en la Universidad de Purdue. Apliqué entre las cosas que pedían los requisitos, era el nivel de inglés, poder estar en semillero de investigación, tener buenas notas académicas, y pues apliqué y afortunadamente pude obtener esta gran oportunidad.